Es una historia de un personaje que tiene una visión distorsionada de su propia realidad, una visión distorsionada del amor, de todo. Lo reconoce, pero no sabe que él es mismo. Entonces él se hiere, se lastima, pensando que está lastimando al otro. Entonces, dentro de todo el transcurso del libro, él va lidiando con todas estas emociones. Él cree que estas emociones son normales. Él, por ejemplo, te da consejos para asesinar. Para él el amor es como es, pero es una visión distorsionada. Normalmente siempre busca prostitutas. Él sabe que existe Dios. Dios está en una habitación y está muerto, y nadie se ha dado cuenta que está muerto. Y toda la gente eleva sus plegarias, pero él ya está muerto. Él tiene esas ideas distorsionadas acerca de su realidad, el cual se va a presentar el 9 de noviembre en la Casa de Cultura. Yo pertenezco al taller literario Bernal Díaz del Castillo, de hace más de 20 años. El primer libro es poesía erótica. Y en el segundo libro, que fue Acariciando el Abismo, Siempre me han llamado la atención las emociones. Siempre me han llamado la atención porque siempre estas emociones nos han llevado a algo. Normalmente somos personas intensas. Y yo siento que últimamente, durante esta pandemia, se ha visto que, por ejemplo, las enfermedades mentales se dispararon. ¡Gracias!